Saludos mi gente, espero que toditos se encuentren bien, bienvenidos al canal. Si no te has suscrito, te hago la invitación que te suscribas, active la campanita para que recibas las notificaciones de cuando yo he subido video. Y por lo regular, estoy tratando de subir video a diario. Puede que un día que otro, pues no pueda, pero pues ahí estamos. Y así llegaron las manitas y vamos a ver el resultado. Además, un video en colaboración. Con nuestra amiguita Lorraine Nails y algo más. Así que, viernes de colaboración, les invito a que pasen por su casita. Ya saben, muchas de ustedes la conocen. Y dedito arriba mi gente. No grabé el paso de cuando le removí el material con la máquina. Anyway, no quiero hacer el video tan largo. Lo que ya una vez removí, yo ahora lo que voy es con la lima de mano. Esa lima es vieja. Pero me encanta, me encanta que todavía lima. Así que a las viejitas también todavía le dura, ¿verdad? Este es el paso, acuérdense, el de los más importantes, ¿verdad? Preparar la uña, limar bien todito el perigio, todito a los laterales, la superficie, emparejar ese acrílico que ya ella traía con la uña natural. Y dejarlo así, que esté poroso, abriendo canales de adherencia. Para eso es que se hace. Luego de que yo termino de limar la superficie y todos los lados, pues me voy a cuadrar un poco la uña para cuando coloque el acrílico luego no sea más trabajoso el limado de mano en darle la forma. Porque cuando colocamos los acrílicos como que se expande y pierde la forma, la punta de la uña. Así que vamos, después yo sacudo bien el polvido con un brochón grande que tengo, una brocha para eso. Y pues coloco primer y comienzo a hacer la decoración. Que en este caso van a ser marmoleadas y van a llevar plata en glitter con brilloteo. Y aquí les muestro, ¿verdad? Los colores amarillo, verde, violeta, blanco y el plata en glitter. Comienzo colocando el blanco. El marmoleado es sencillo, es... Tú poner colores uno encima de otro o bien pegadito. Y con la punta del pincel los mueves a donde tú quieras llevarlo. Mientras más hace eso que yo estoy haciendo, aplanando con el pincel o dándole más movimiento, lo que hace es que le quitamos el efecto, ¿verdad? Pero como yo voy a colocarlo un poquito más arriba, pues por eso lo hice así. Y pues como siempre, no sé, se me olvidó pues, anyway, grabar el resultado final, grabarlo por mí, por mi cuenta. Y le pedía a la muchacha que cuando llegara a la casa no se olvide de grabarme un videito por lo menos de 7, 8 segundos. Y ella lo hizo y me envió la foto y es el videito que les voy a mostrar al final. Sabe que el resultado, pues tal vez los colores no se van a apreciar muy bien, pues... No sé, no se ven tan claros, pero en sí quedaron bien bonitas, de verdad, quedaron bonitas. Ahí lo que voy a cubrir es como la diferencia entre la uña natural y donde yo hice, comencé el marmoleado. Esa campanita es la secadora que ya terminó de dar cantazo. Pues limpio bien el pincel porque cuando hacemos marmoleado a veces se nos mete mucho acrílico entre medio de los pelitos del pincel. Yo siempre comienzo, trato con el color más claro, obvio que este es el blanco. Y van a ver que yo lo estoy realizando cada dedo como diferente manera. Para que vean que usted pues lo puede hacer, no es nada de otro mundo. A la vez pone el dedo para abajo, mirando para hacia abajo, hacia la mesa. Por la gravedad, ¿verdad? Va bajando el acrílico. Y se va haciendo hasta un mismo diseño. El marmoleado no es nada más que una mezcla de colores. Luego yo voy a colocarle donde yo veo más o menos que me quedaron como que muy vacías. Y las relleno. Y me da un sentimiento porque pues largas así se veían bien bonitas. Pero pues ella necesitaba bajarle el tamaño. Y no se olvide mi gente pasar por la casita de Lorenz, Nails y algo más. A ver qué es lo que ella realizó. Anyway, ahí yo estoy cuadrando, ¿verdad? Con el mismo pincel. Dando, arreglando los laterales y cada esquinita. Después yo la limpio por debajo con la punta de la máquina. Ahí vuelvo otra vez, coloco el blanco, el morado. Tiene que estar la perlita bastante así, húmeda, para que nos debre y de verla, que se chorre, nos debre y de dar el efecto, moverlo. No, en este, en el marmoleado no barremos porque nos vamos a llevar el efecto. Solamente vamos a acomodar con la punta del pincel y si es necesario darle toquecitos como aplanarlo, que es lo que yo estaba haciendo, pues lo hacemos. Y por ahí me hacía falta el rosa, color, pues le añadí rosa porque veo que no tenía en ese lado o en el mismo marmoleado, le faltaba tonalidad rosa. El rosa es un rosita color pastel también. Y ahí en la división, pues yo le coloco el glitter en color plata. Quería hacer la salvedad, ya yo, miren, pueden ver alrededor de cutícula, ya le había puesto primer. Una mano, una mano, una pasada. Ya luego, cuando yo voy a encapsular, le doy la otra mano. De primer. Y el que estoy usando últimamente ahora es el de Mia Secret, que no es como tal primer, es bond. Y le dejé bastante tiempo grabado la manera de hacer el marmoleado, para que vean, pues, que no es tan difícil. Y qué pena, pues que no, no sé, yo grabo con mi celular, el celular es bueno, pero pues como que no se aprecia tan bien. Voy a tener que hacer, buscar otra manera de dónde colocar el celular, para que pueda enfocar bien la uña así de frente el trabajo. Ustedes ven que van quedando como unas líneas así, como los colores. Es bonito, es algo que llama mucho la atención y les gusta a la gente. Y ahora, pues, lo que voy a hacer es encapsular con acrílico cristal. Eso es lo que yo tengo en esa jarrita ahí a mano derecha mío. Ahora voy a colocarle la segunda mano del primer que les comenté, todito ahí alrededor de cutícula, para entonces encapsular. Como es la segunda mano, por eso lo aplico en los 10 deditos corriditos. Cuando voy a trabajar dedito por dedito, pues voy dedo por dedo primer y acrílico, primer y acrílico, y así sucesivamente. Pero en este caso lo hice en los 10. Corridito, agarro la perla, la coloco cerca del área de cutícula. Voy sellando, ¿verdad? Con la punta del pincel voy llevando el acrílico hacia esa área, cerca del área cutícula y va arriendo. Y con el pincel sigo también dándole toquecitos y aplanando, limpiando, llevando el acrílico cristal, sin hacerle presión, para no llevarnos, obvio, el acrílico. Pues lo vamos, lo vamos como barriendo. Yo espero que seque y veo la uña, la miro de lado. Ahí le dije que me bajara el dedito porque si no me va a tapar entonces lo que estoy haciendo. Yo a veces soy como que tan brusca, tan malcriada. Baja, muévete. Ay, los otros días, mi gente, ay, qué coraje me da. Una mujer, una clienta, Dios mío. Con el celular. Brega con el celular. Yo trabajando en la mano izquierda y ella con la mano derecha. Le pido la mano derecha y rapidito saca, le digo, eh, la uña está mojada. Está mojada. Ay, no, no sé. No. Esto, esto no es fácil. Luego termina uno con un dolor en los hombros, en el cuello, la vista cansada. Allá mismo yo engancho los guantes. Y mi gente, mira, yo no voy a seguirle dando más lata. Espero que les guste el resultado, tanto como a mí. Y pasen por la casita de Lorena. Saben que yo estoy bien agradecida con todos ustedes por el apoyo tan grande. Compartan el video en las redes sociales. Denle en compartir o si dice share, pues share. Depende como tengan el idioma, ¿verdad? Pero compártelo. Así me ayuda a seguir creciendo. No solamente, yo sé que esto de monetizar los videos no es solamente por los suscriptores y los likes. Es una combinación de qué tiempo tú tienes que ver un video para que cuente. Pues no sé si son dos minutos, tres minutos, lo que tiene que estar viendo el video, algún video, para que eso cuente. No sé, yo en esto estoy cruda, como digo yo. Y ahí le paso el buffer. Para entonces hacer una flor en 3D de lado. Al ladito ya pegué el rhinestone. Lo pegué con pega. La misma pega del pegamento que uso para los clips. Y entonces sí, que ya me despido, mis amores. Gracias de todo corazón por estar aquí. Mi gente, los quiero mucho, de verdad. Muy agradecida. Acuérdate, pues como te dije, compartir el video, regalame un like, dejar tu comentario. Yo te voy a dar el corazoncito de que yo leí el mensaje de que me dejaste el comentario. Y si no estoy tan ajorada, te comento algo, ¿ok? Luego que yo hago la flor, lo que le voy a utilizar es color plata. Plata, plata, acrílico, metálico, en el centro de la uña, como para darle profundidad, ¿verdad? Algún movimiento, profundidad a la flor. Y ahora me despido. Y en verdad espero que te guste. Dios me los cuide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!